Yo nací para amarte desde aquel primer momento Que vi tus ojos negros y tu pelo tan sedoso Tu cuerpo y tu carita viven en mi pensamiento Me deslumbraste todo, soy un pico de agua en todo No tengo voluntad de tanto amarte, fui a la lona Mi mente no razona, solo sabe amarte a ti Eres mi lazarillo y ahí de mi si me abandonas Te buscaré en la sombra para que vivas así Como te estoy queriendo nadie va a quererte nunca Como te estoy queriendo nadie nunca te amará Te seguiré queriendo más allá de la ultratumba Te seguiré queriendo y nadie me lo impedirá Mujeres hay de sombra y eso sobra que me aclares Lo sé perfectamente pero supera mis fuerzas Tu vives en mi mente y te miro en todas partes No puedo amar a nadie, ningún otro me interesa No tengo voluntad de tanto amarte, fui a la lona Mi mente no razón y solo sabe amarte a ti Eres mi lazarillo y ahí de mi si me abandonas Te buscaré en la sombra para que vivas así Como te estoy queriendo nadie va a quererte nunca Como te estoy queriendo nadie nunca te amará Te seguiré queriendo más allá de la ultratumba Te seguiré queriendo y nadie me lo impedirá Tú te seguiré queriendo más allá de la ultratumba Te seguiré queriendo más allá de la ultratumba Me lo impedirá el día más allá de la infrativa Me lo pillo a tu vivirá Si lo harás no hay día sin nimero Me lo差é mal, para que vivas así